Buenas noches Preguntarte ¿Qué tanto ayuda estos temas de encargar a la liguilla que se vuelven a enfrentar contra chivas con los fondos de unidad? Y también, ¿cuál es tu opinión que van a pasar 17, 18 días hasta el partido de Guadalajara? Bueno Se sabía de antemano que se va a pasar de los días sobre ciudad de IA que no solamente para un pueblo Había un momento de mano así que hay que prepararse bien Pero hay que prepararse Y es muy importante porque tenemos una situación arriba del rival y tenemos una pizarra de cortito Sabemos que va a ser una serie muy cerrada así que lo tenemos que preparar muy bien Siguiente pregunta Rodrigo Tomás ¿Qué funciona? Hola a todos La disquera Superdado ¿Cómo se llegan a ver chivas? ¿Por qué tan cerca está el equipo de lo que quieres ver para la liguilla? Y también ¿Cómo manejarlos? ¿Por qué es una trilogía que se lleva contra chivas que ya se fue el primer capítulo? Queremos que van a ser parecidos los partidos Así que mucho tiempo preparar y dar energía con la intensidad que jugamos hoy su demanda que exige el jugador interno El equipo lo hizo muy bien estamos contentos todos en el club por la temporada que hicimos nos van a estar viendo más lindos que tenemos que preparar con todos Siguiente pregunta Rodrigo Salorio Hola Tony por acá Rodrigo Salorio desde las primeras conferencias de este forneo mencionabas que el objetivo era clasificar dentro de los seis primeros el Pumas lo hace en la cuarta posición ¿Se sienten favoritos después de los partidos que han tenido contra rivales importantes que se metieron a la liguilla donde han sacado puntos? No Yo siempre diría que el objetivo era clasificar cuando en un momento de la situación donde una la cuenta se marcar a la cuenta se marcar después son muy buenas eso yo lo voy a rescatar después por lo repetido hace una serie muy peleada muy peleada que se va a definir por detalles así que con los detalles que no hay otro favor esperemos la serie también a ser un mismo Siguiente pregunta Adriana Maldonado ¿Y es quién? Gracias Ale Buenas noches un gusto saludarte ¿Has declarado también jugadores que este horario les acomoda mucho para jugar incluso jugando este torneo de noche se mantienen invictos tres victorias un empate ¿Se podría hacer una petición especial para que este equipo entonces el duelo de vuelta de sus cuartos de finales lo juegue en un horario así? Yo tengo la posibilidad de elegir así que les sentimos porque lo más seguro es que están arriba tanto América como Monterrey que elija el sábado así que nosotros no tenemos que dar domingo tenemos que elegir a las 12 o en la buena tarde así que veremos qué es lo mejor entre los jugadores los directivos la gente que trabaja en el club así que veremos qué es lo mejor ahora tenemos mucho día para eso así que veremos cuál es la mejor opción última pregunta Álvaro Saldaña ¿qué tal Álvaro Saldaña del periódico este quisiera preguntarle acerca de los minutos que recibió Juan Miguel en este partido mientras ya en la recta final y no puede realizar un trabajo digamos adecuado o bueno para el ojo del espectador que además quisiera saber cómo se encuentra el jugador con este papel secundario que ha tenido y si no no temes que se pueda caer en la recta final de ese fondo el fútbol es competencia interna todo tiene que estar para un minuto para diez para noventa Juan es un profesional para la meta así que se requería para eso y otro partido se requería titular como el anterior esto es un equipo un trabajo en equipo porque él es un jugador muy importante no se va a caer no es un equipo histórico del club muy importante para el fútbol que no se va a caer